Bien, me presento, soy Jesús, de acuerdo, decir que sigo respetando a mi mujer, aunque me está costando, pero la sigo respetando porque la puedo ver y no ver, las dos cosas, están cerca y lejos, pero les tengo cerquita a los míos, a la vez que lejos les tengo cerquita, tanto a María José, como a mis hermanos, como a mi mujer y como a mi hijo. Bueno, hoy he preguntado a Gigantona que si nos íbamos el 4 de febrero me ha dicho que no. Nos iremos para abril, que la temperatura ahí en la montaña no es tan baja, la temperatura no estamos a 10 grados bajo cero o 12 grados bajo cero, estamos a temperatura más ambiente, de acuerdo, en la cual podemos zarpar sin ningún tipo de problema. Si pueden venir gente con problemas físicos y psíquicos al viaje, de esta forma que habiéndolo hecho el 4 de febrero, debido a las bajas temperaturas, lo hubiéramos pasado muy mal. De hecho, el viaje será en abril, no sé el día, porque tendré que consultarlo también con Gigantona y con Gigantón, el viaje será en abril, de acuerdo. Espero que no haya overbooking, si hay overbooking da igual, el viaje se va a efectuar igualmente en abril, muy probablemente sea en abril. Yo, mi mujer, es lo que más quiero en la vida entera, aunque en el pasado me he portado mal con ella, y con mi madre, y con mi padre, y con mis hermanos, y con mi mujer, y con mi hijo. Pero ustedes no saben que es muy duro también estar separado entre dos mundos, el mundo de mi familia, de María, de José, mis hermanos, de mi mujer, de mi hijo, y el mundo humano. Estoy separado de los dos mundos, estoy en los dos mundos, pero quiero estar con los míos lo antes posible. Pruebas he dado más que suficientes a través de la naturaleza, como fui entrenado a través de caballos, patitos, etc., etc., incluso palomas en el Parque París de las Crozas. Una paloma subida sobre un copo, sobre un pino, arriba del todo la paloma, y hasta que la paloma no se iba, yo haciendo dominadas en una barra y flexiones. Dominadas y flexiones. Así llegué hasta las 12, 24, 36 series de dominadas con 20 flexiones por serie. La paloma voló cuando llegué al final, a las 36 series. De ese también me acuerdo, ese castigo que fue muy ejemplar. El tabaco me cuesta dejarlo, ¿de acuerdo? Es algo que me cuesta dejarlo. Estoy tranquilo, pero me cuesta dejar el tabaco y quiero dejarlo. Porque para el viaje a casa tendré que ir sin fumar. Igual que ustedes, los que fumen, tendrán que venir sin fumar. Porque esa es una orden. No se puede fumar en el viaje, ¿de acuerdo? Ni en el viaje ni a continuación del viaje. Es decir, tendrán que dejar el tabaco al igual que lo tengo que hacer yo. He venido demostrando en el Parque París cómo me entrenaban los patitos, los caballos, también cómo me entrenaban, y cómo me entrenaban en la legión los patitos durante un año. Eso he visto por más gente que el ejército, porque en la calle había más gente aparte del ejército. Y han visto cómo me entrenaban los patitos. También en el retiro, como bien dije, hice salto de comba con flexiones al lado de la trompeta, porque había una paloma al lado, sabía que era mi señal. Y hasta que no dejó de tocar la trompeta, he ido saltando la comba y haciendo flexiones. Bien. Bien. Es hora de decirles que en abril nos vamos. No es el día todavía porque lo tengo que preguntar. No es que yo ponga el día. No lo pongo yo. Lo pone gigantón, gigantón. Y cuando ellos me pongan el día, así se lo comunicaré a ustedes. Yo estaba aquí para ayudar. Estaba aquí para ayudarlas a todas y a todos ustedes. Para que tuvieran calidad y dignidad de vida. Pero parece ser que yo cedo las dos manos y las dos manos me las cortan algunas y algunos de ustedes. Pues esto es una forma de que no me corten las dos manos. Yéndonos. Exactamente en abril. Hasta abril se pueden publicar muchas cosas. Se puede publicar de todo. Incluso volveré a indagar otra vez en los fraudes y confusiones de los políticos y tal. Y todo esto no. Pero en abril nos vamos. Porque fraudes se han cometido muchísimos. Caso Nos, caso Marbella, caso Edu, caso Gürtel, caso Malasia. Es decir, hay muchos casos de corrupción. Y ustedes, algunas, algunos, querían seguir siendo como tontas y tontos, corrompidos por la sociedad. Digo algunas y algunos. Porque hay muchas y muchos que no. Decir que de aquí a abril pueden pasar muchas cosas. Pero irnos no vamos a ir en abril. Eso es seguro. No es el día de abril todavía. Porque tendré que comentárselo a mi madre y a mi padre. Pero en cuanto lo sepa yo lo comunico a ustedes. Decir que pruebas he dado más que suficientes de ser quien soy. De acuerdo. He dado más pruebas que suficientes. También decir que estoy aquí para respetarlas y respetarles. Respetar a mi familia. Respetarme a mí mismo. Porque tengo que respetarme a mí mismo. Y para dar todo el amor que pueda a todas y a todos ustedes. De acuerdo. En este tiempo trataré de dar consejos lo más bueno posible a través de María y de José. Trataré de darles los consejos que ellos me pidan que yo les dé. Bien. Yo decir que para el viaje bienaventurado sea el pobre porque tiene cobijo en mi casa. Bienaventurado sea el delincuente porque en mi casa no se lo ha perseguido. Bienaventurado sea el rico y el pobre. Y sobre todo bienaventurado sea el que tiene el alma puro y sabe perdonar. Porque el perdón es algo básico. Yo he pedido perdón a mi familia. Lo cual es. Le cuesta perdonarme porque he estado hecho un revoltoso. Pero me perdonan. De acuerdo. Así que en abril partimos bajo coordenadas militares. Muchas gracias. Se despide Jesús. Gracias internacionalmente hablando. Sigo respetando a mi mujer. A mi hijo. A mi mamá y a mi papá. Muchas gracias. Gracias Jesús.